A ver, a ver, contame, ¿qué es lo que más te gusta del verano? Me encanta venir a Sandberg, me encanta ir a conocer más el país. Estuve recorriendo un montón el país justamente este verano, así que estoy recontenta. No hace tanto calor como veranos pasados, así que estoy re feliz acá con mi hijito. Un poco de mal humor hoy, pero paseando, re feliz. Y que se puede pasar mucho tiempo en familia y con amigos hasta tarde. Las farras, las fiestas y eso. ¿Qué palatidad nocturna de Sandberg es sí o sí? Verle a gente que no le veo hace mucho y conocerle a nuevas personas. Salir con mis amigos y disfrutar. ¿Venís a Sandberg con tu grupo de amigos siempre? ¿Es obligatorio? Y sí, nos juntamos en Sandberg, en el centro y compartimos. Y el verano, el calor, se llama el calor, la verdad que del invierno. A ver, quiero saber, esa canción del verano, la canción que para ustedes marcó el verano o el artista, ¿cuál puede ser? Matvani. ¿Cuál? Matvani. ¿El tuyo? David Guetta. Y la verdad que no sabría decirte cuál, pero suelo escuchar mucho a Bad Bunny y Anol. Bichota, 100%. Karol G es la... Yo también tengo una jipeta, ¿conoces? La letra. Sí, esa es, esa es, buenísimo. Ahora estoy escuchando mucho Tangana. No sé, no sé si conocen, no, pero estoy así todo el tiempo bailando Tangana, así que soy Rosalía. A Rosalía. Hacemos la Rosalía. No sé si conocen, 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 no sé si conocen